Ya estamos, ya estamos en el reventón de fin de año de Márcimex. Con los precios nos fuimos hasta abajo. Precios de remate, precios de oferta, precios de locura. Por fin de año, votamos la casa en Márcimex. Venga, bienvenidos, bienvenidos al reventón de Márcimex. Crédito directo, sin entrada, sin garante. Y solo viste con las cédulas de identidad hasta 24 meses. Donde te das acreedor a 4 cuotas totalmente gratis. Y comienzas a pagar tus mensualidades a partir de marzo del 2018. Vas a tener dos meses de gracia. Los mejores electrodomésticos y las mejores marcas. Pues los encontrarás aquí en Márcimex. Los mejores muebles, precios directamente. Desde la ciudad de Cuenca, Juego de Salas, Juego de Dormitorio, Juego de Comenor. Los encontrarás en Márcimex. Copas de computadoras. Tenemos parlantes, lácteos, celulares. Todo lo que necesitas en tu hogar. Y el mejor de los regados para su coteja. Los encontrarás aquí en Márcimex. En el reventón de fin de año. Crédito directo, hasta 24 meses. Donde te das acreedor a 4 cuotas totalmente gratis. Comienzas a pagar a partir de marzo del 2018. Los esperamos, los esperamos en el reventón de Márcimex. Sea usted bienvenido, bienvenido y feliz año 2018. Les desea Márcimex a todos nuestros clientes.